Estamos contentos de poder explicarle a los cordobeses las propuestas que tenemos para tratar de construir una provincia más fuerte. Nosotros entendemos que esta ha sido una campaña atípica porque hasta la semana pasada el gobernador, que es candidato a gobernador nuevamente, no había dado señales de participación, de debate, inclusive nos habían invitado a algunos debates, a algunos medios de comunicación, pero nunca se prestó para eso. Y yo creo que no es bueno no debatir, de alguna manera ir contraponiendo las distintas propuestas para que la ciudadanía en general de los distintos lugares de la provincia conozcan qué es lo que pretendemos hacer cada uno de los candidatos. Y ahora, bueno, nosotros creemos que las prioridades de las obras públicas que se deben de seguir llevándose adelante, tienen que estar enmarcadas, por ejemplo, en las viviendas. Nosotros queremos desempolvar el famoso Instituto Provincial de la Vivienda, ese instituto que mi padre y lo mismo el gobernador Angelos construyeron distintos tipos de viviendas a lo largo y a lo ancho de la provincia. La propuesta es 40.000 viviendas a través del Fondo de Vivienda de Córdoba en cuatro años, que el municipio va a poner las tierras y que de esta manera vamos a generar fuentes de trabajo en la localidad, actividad económica en la localidad y fundamentalmente la dignidad de aquellos que vean la posibilidad de acceder al techo propio. Y de esta manera se están dando nada más y nada menos que dos acciones muy fuertes, generar trabajo, generar vivienda, que para nosotros es importante, después de 20 años que no existen planes de vivienda provincial y que nosotros lo vamos a ejecutar. El Plan Primer Paso creemos que ha sido bueno, instrumentado por la provincia, lo reconocemos, pero le falta una vuelta de rosca. Es decir, al no existir todo lo que tiene que ver con la capacitación en oficio o la base que antes se daba a través de la educación técnica que un presidente la eliminó, nosotros creemos que a través de los municipios y a través de las provincias se pueden llevar adelante estas capacitaciones, esta formación y está claro que en el mundo del trabajo hoy, en este tiempo que se vive con la innovación y la tecnología, si no somos capaces de formar gente, de capacitar a nuestra gente, va a ser muy difícil poder conseguir trabajo. Así que de una u otra manera estamos contribuyendo a todo el entramado de las posibilidades de conseguir trabajo y de la introducción al trabajo y de la salida laboral que hoy nuestra gente está necesitando. El otro tema que estamos planteando tiene que ver con la competitividad, es decir, una provincia que tiene los impuestos más caros de la Argentina y en donde nosotros queremos brindarles oportunidades a los cordobeses bajando progresivamente impuestos a ingresos brutos, también eliminando impuestos a los sellos, que es la única provincia que cobra impuestos a los sellos, eliminar el fondo complementario que va en ingresos brutos, que es un 12,5% que todas las pequeñas y medianas empresas la terminan pagando y eso termina evidentemente cargando el lomo de cada productor, de cada ciudadano, de cada empresa y esto hace que sea menos competitivo. Lo mismo para el servicio de la energía eléctrica, nosotros pretendemos congelar la tarifa de PECA, tanto se brinda un servicio de calidad y para aquellos que tienen el servicio a través de cooperativas, una rebaja del 15%, la eliminación de ingresos brutos y de esta manera tratar de tener un servicio que sea igualitario, que se cobre más cuando va a través de cooperativas y los que tomen la energía por la EPEC, que ya de por sí tenemos el servicio más caro que hoy se puede brindar de estas características también en toda la Argentina y creo que el Estado provincial tiene que llevar adelante acciones en este sentido. Después cuestiones.